Necesitamos los datos del tiempo para este miércoles mitad de semana. ¿Cómo está la temperatura en la ciudad de Ila Paz? La mínima registrada fue de 0 grados, la actual de 4 y una máxima de 12 grados en horas de la tarde con algunas nubes en el cielo. Continuamos y nos vamos hasta el alto. Preste mucha atención. Teníamos previsto precipitaciones fluviales, sin embargo, hoy mejoran las temperaturas. Una máxima de 10, una mínima de 2 grados bajo 0, la actual es de 2, con el cielo mayormente soleado. ¿Pero qué es lo que pasa en Oruro? Máxima 16, mínima 2. En esa región sí deben llevar el paraguas porque se van a registrar lluvias. Al igual que en Potosí, máxima 11, mínima 0, también con lluvias. En Sucre, la capital del estado, en esta región, Valle, la temperatura máxima alcanzará los 20 grados. Sin embargo, se van a registrar tormentas eléctricas. La mínima registrada muy tempranito fue de 8. En Tarija, al sur de nuestro país, buenos días a toda la gente linda que vive en esa región. Máxima 18, mínima 7, con el cielo nublado. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre este jueves? En La Paz, tormentas eléctricas, máxima 11, mínima 0. El viernes persisten las lluvias, una máxima de 10, una mínima de 0, al igual que el día sábado. Nos mantenemos en el fin de semana porque este domingo tendremos una máxima de 11 grados, una mínima de 1 grado bajo 0 con el cielo nublado. Y el lunes, el cielo mayormente nublado. Sin embargo, la temperatura máxima alcanzará los 13 grados y una mínima de 3 grados bajo 0. Con esta información meteorológica, seguimos con más de La Revista.